Buenos días, en esta oportunidad nos encontramos con Jaime el Diablo Drago, tremendo volante de los años 80 que se inicia en el municipal, juega por la U, San Agustín, estuvo también en la selección juvenil y además jugó en el exterior, en Ecuador, en Venezuela, San Agustín como le digo, la U tenis, equipos importantes en nuestro país, él fue campeón con la U en el 85, el 87 y además es hijo de un histórico de fútbol peruano que es Don Tito Drago. Jaime, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal? Estamos en el colegio Santa María, donde tú trabajas, ¿no es cierto? Sí, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por este momento que me has invitado para conversar del fútbol, de toda una historia, tanto de la familia, de la U, del municipal, de la actualidad, y a la vez también felicitarte por el éxito que tiene tu programa, que tiene mucha audiencia, ¿no? Ese es algo de emprendimiento, generalmente los jóvenes son los que hacen emprendimiento, no, no es así, también personas ya adultas, maduras también tienen mucha visión para hacer estos negocios de emprendimiento, ¿no? Ok, gracias Jaime. Y la primera pregunta, como se dice, es ¿por qué el Diablo Drago primero? Esa es la típica, pero no, si me están viendo en un momento colorado, y era igual, pues eso, ese apodo me lo puso Pocho Rospiliosi. ¿A Pocho? Pocho Rospiliosi, que era muy amigo de mi papá, siempre terminando los partidos, salían juntos, nos íbamos al Henry's, nos íbamos en el hecho de que yo tenía 6, 8 años. Correcto. ¿No? Después de los partidos de municipal, o nos íbamos al hipódromo, ¿no? Íbamos a tomar un nochecito ahí después de los partidos, o si no al hipódromo a almorzar. Y un día Pocho asistió al Long Tenis, donde nosotros íbamos bastante a jugar fútbol, y mamá me había regalado todo un conjunto rojo. Ah, mira. Y estaba jugando, y Pocho me dijo, pucha, que pareces un diablo. Entonces, ahí, cada vez que él escribía algo, cuando ya llegué al municipal, algo de fútbol, él me decía, el diablo, porque se pone todo rojo. O sea, era el uniforme y era la cara, pues todo rojazo, me acuerdo, ¿no? Y ahí nació el apelativo. Ah, sí, nació el apelativo del diablo. Jaime, antes de empezar por tu carrera y cómo te inicias, tus títulos, tu trayectoria, ¿llegaste a saber jugar a tu papá, don Tito Drago, leyenda del municipal, y bueno, del fútbol peruano también, porque jugó en la selección? Mira, en el estadio, jugando por municipal, no lo logré ver, a excepción del día de su retiro. Correcto. En 1969, tenía pues 10, 11 años, y me acuerdo que es un partido contra un equipo yugoslado y que vino el loco seminario, el Conejo Benítez. Exacto, que reforzaron al Múnich, porque Múnich tenía a Sotil, ¿no es cierto? Exacto, y el cambio de camiseta del programa era que se lo daba Titín a mi hermano, pero lamentablemente la gestión no salió a favor. Él jugaba en la U, ¿no es cierto? Él jugaba en las divisiones menores de la UCI, y mi papá se le daba al gran, pues, Cholo Sotil, a Hugo. O sea, por lo menos viste esa despedida de tu papá. Sí, sí, jugó los primeros 10, 15 minutos, y de ahí vino el cambio de camiseta, ¿no? Que hay fotos, fotos sí hay. Sí, sí, exacto. Que se la dio, pues, a uno de los mejores jugadores que he visto, pues, el Cholo, ¿no? El Cholo Sotil. Pero sabes que tu papá fue un tremendo volante, ¿no es cierto? Sí, lo que sí, he convivido más en los entrenamientos. Mi papá iba a entrenar al municipal, al Boys, al Sport Boys en una época, y a la selección de México 70 con Didi, que se retiró. Estaba en el cuerpo técnico de Didi. Y ahí conozco a muchos jugadores de esa época, ¿no? Me encantaba, me fascinaba. Estaba metido en el camarín, en los entrenamientos. Todos me decían, papá, ven, vamos a rematarle al arco. Tantos arqueros de selección que le he tenido la suerte de rematar por ser parte de los entrenamientos, ¿no? Después, después, cuando terminaba, mi papá me decía, vamos a quedarnos a rematar. Y se quedaban los arqueros. O sea, aprendiste algo de tu papá, como se dice. Pégale así, pégale de volea, cuando la pelota esté bajando, ponga el empeine más abajo, tira el cuerpo para adelante, todas esas cosas. Y hacíamos, comenzamos a hacer los concursos estos que hacen. A veces, ¿quién le da el palo? Salte. El arqueo le decía, salte más, a ver quién se la tira por arriba. Y tenía, pues, 10, 12 años, ¿no? Jaime, el apellido Drago está muy relacionado con el Deportivo Municipal. Tú también debutas con el Deportivo Municipal, me parece, que el 76, 77. ¿Hiciste divisiones menores en Municipal o estabas en otro club y pasaste al Muni? Bueno, como comprenderás, pues, las divisiones menores en esa época... No existía. No existía, pero sí recuerdo a Pablo Villanueva. A don Pablo Villanueva, claro. Y el otro era Mora, creo, no me acuerdo, Arturo Mora, creo que era el otro que paraba con Pablo. Y él nos llamaba, nos decía, previo al partido va a haber un... De Muniú va a haber un partidito de infantiles. Correcto. Y nos invitaba y jugábamos al estadio, ¿no? Que era una expectativa tremenda. Cosa que no hay hoy en día. Exacto. Porque los chicos de las divisiones menores o las selecciones sub-15, sub-17, deberían jugar en los preliminares de un clásico del fútbol peruano para que sientan la presión de la gente, ¿no? Eso había muchísimo en nuestra época, ¿no? Y no habían divisiones menores de municipal. Se llamaban, eran pocos los partidos, pero sí participábamos muchísimo, ¿no? Con nuestro querido Pablo Villanueva. ¿Y tú debutas en 76? Yo debutó en el 76. Jugué en el 74 y en el 75 en segunda del long tenis. Ah, mire, el long tenis. Y debutamos, vamos, Germán Leía, Germán, mi primo. Tu primo, claro. Miguel, el cura. El cura, tu hermano. Titín, que ya venía jugando y yo. Éramos todos una argolla. Y una época también entrenada de papá. Imagínate. Era puro grado. Faltaba mi tío Coco y mi tío Carlos. O sea, toda la familia jugaba por municipal. ¿Quién te hace debutar en el MUNI en primera? En Moisés Barak. Al Moche. El primer partido en Huánuco. Me hace entrar los últimos 15 minutos. Y compartía equipo con Pedro Pablo Perico León. Increíble, ¿no? Ah, mira. Pedro Pablo Perico León está en el MUNI en el 276. Claro, claro. ¿Y qué tal juega con Perico? No, pues trome. Pues muy vivo para recibir la pelota. Pues ya tenía ya la edad, pero siempre él quería mucho a mi papá. Ah, mira. Entonces él, en una manera de ser recíproco, me hablaba, me decía, tienes buen remate, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Y recuerdo una jugada acá en el Estadio Nacional que entro contra el CNI de Iquitos y me la deja con bote y yo, desesperado, pues quería meterla y meto un patadón y paso cerca. Y el primero que se acerca es Perico con sus dos muñequeras que corría. Sus muñequeras, claro. ¿Y qué te dijo? Bien, Colorado, bien, 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 ya te va a salir, ya te va a salir. O sea, me dio ánimo, pues, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿tú siempre fuiste volante de un inicio? Sí, siempre volante ofensiva, siempre me gustaba rematar al arco. Algunas veces me ponían de nueve, pero nueve es una posición, creo que es la más difícil en el fútbol, jugar de espalda, necesitas velocidad, necesitas mucha recepción, ¿no? Pero siempre terminé de ocho o de diez, ¿no? El 77 municipal, bueno, ya estaba tu primo Germán Leguía, casi se van a la baja, ¿no? Así es. Con Cenciano, hay un partido en Chincha. ¿Tú jugaste esos partidos? Vieron dos partidos. Claro, Lima... No, fueron tres partidos, perdón, fue uno en Huacho, el primer partido. Correcto. Fue como el local. Ustedes, en Huacho, ¿fueron locales ustedes? Fuimos locales. Correcto. Y ahí yo me dolo el tobillo, que ganamos, creo, ganamos en Huacho. Después van a jugar a Cusco. Ya, ¿eso no juegas? No, no juego. Y después en el partido de Chincha tampoco, porque estaba lesionado. Y ahí es donde Germán hace el gol medio de peinadita. Y ya, pues nos quedamos en primera, pues. ¿Qué tal fue jugar con tu primo, Germán Leía? Muy bien, con Cusco, como yo le digo de cariño. Hemos jugado mucho fulbito en torneos de Carmelitas, en Barranco, en el long tenis. Y de ahí comenzamos, y de ahí en segunda profesional, que jugábamos en San Martín. Correcto. Un partido empezaba a las ocho de la mañana, y el último partido era a las seis de la tarde, y si era de acuerdo al puntaje, lo programaba, te dieran unas luces todas amarillas, que no se veía la cancha, era un desastre. Pero esa era la segunda profesional. Ahí también compartí bastantes años jugando con Germán. Después, en el municipal, unos dos, tres años, Germán se va primero a la U. Y después, en el 81-82, llego a la U. Y en el segundo partido que jugó con Germán, en el Lolo, contra el ADT de Tarma, me fracturan. Te fracturan. Así es, y me quedo casi tres o cuatro meses sin jugar, y Germán se va al leche, pues. Claro. ¿Con tu hermano juegas en Muni en primera? Sí. ¿Qué año fue? Con los dos, con Titín. Hay una época que Titín regresa al municipal, y como te digo, estábamos los tres hermanos. Y el primo. Y el primo. Y después hemos jugado en contra, porque se quedó Germán, se quedó Miguel, me quedé yo, y Titín con mi papá se fueron al Chalaco. Y jugó Muni en el Chalaco. Chalaco, claro. ¿Y qué tal ese duelo? Pues jugamos los, o sea, en contra, pues, ¿no? Claro. Pero es algo anecdótico, ¿no? Claro. Ahora, hay un año en el Muni, donde tú estás, y fue un gran año. No campeonan, pero fueron sus campeones. El hecho 81, donde está Malasquez, Navarro, primero los dirige Juan José Tan, y luego Marcos Calderón. Esa fue una gran campaña, ¿no? Así es. Jugamos una liguía, creo que eran campeonatos regionales. Correcto, primero. Sí. Y después salimos campeones en un metropolitano, algo que daba puntaje, no sé si estoy en lo correcto. Y después jugamos y llevamos un sexto, un sexto, séptima posición, pero eso nos daba derecho a jugar una final para la Copa Libertadores con la U. Fueron tres partidos en el Estadio Nacional, el primero lo ganamos, el segundo ganó la U. Exacto. Gol de Cañamero. Cañamero, José Cañamero, claro. Exacto. Un gol pone el loco Carbonell de tiro libre de la U. Ah, mira. Germán jugaba ahí, Germán jugaba por la U. Por la U. Y nosotros le ganamos en el tercer partido tres a dos. ¿Quiénes jugaban en el municipal? ¿Quiénes jugaban? El loco Gamarra. Del arco, ¿no? Así es. Por la derecha estaba Escobar, Walter Escobar. Walter Escobar. Quijayte con Manso y por la izquierda Quintana, Oscar Quintana. Oscar Quintana, claro. Después estaba Pedro Bonelli, el chino Sato. Correcto. Lulo Argote. Lulo Argote. Sorría. Julio, ¿no? Bonelli. Bueno, ya. Y bueno, por supuesto, pues con el Flaco Malásquez y con Franquito Navarro, ¿no? Ese era el equipo que más o menos lo manejaba Marco Calderón, ¿no? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal con Marco? Muy bien. Marco era muy amigo de mi papá. Siempre le mandaba saludos, las anécdotas que contaba Marcos de una famosa gira de Mooney Boys a China. Ya. Y me las contaba mi papá. Entonces yo cuando estaba en la concentración le hacía recordar las anécdotas y él me hacía recordar, dile a tu papá. Entonces había mucha amistad. Un técnico muy enérgico, con un verbo, con un léxico muy duro. Muy fuerte, ¿no? Pero muy eficiente. Y con una lectura de fútbol tremenda, Marco Calderón. Te cantaba todas las jugadas antes. Cuidado, cuidado con Esteves. Esteves nos puede hacer el gol. Cuidado que nos va a hacer el gol. Y venía al centro y Esteves hacía el gol. O sea, muy disciplinado, con anécdotas muy graciosas que esperaba el momento para sacarte en cara las cosas y sabía cómo presionarte. Es lo que ahora podía ser una psicología deportiva o un coaching deportivo. Claro. Y sabía cuándo. Exacto. Hablarte bien, cuándo darte el permiso y cuándo meterte en presión. Imagínate, ¿no? Jugar con Franco y con Malasque, ¿qué tal? Total, todos. Y hablo todo lo de municipal. Todo lo que has mencionado. Sí. El flaco Malasque después es muy hábil. Se entraba por la derecha o por la izquierda. Pasado. Jugaba con la cabeza adelante. Y Franco, pues, una posición que para mí es la más difícil en el fútbol, ¿no? Nueve. Nueve. Y ha tenido éxitos en equipo del extranjero, ¿no? Los dos. Tanto, bueno, en Colombia, pues, jugaron. Y Franco y Independiente. Independiente de Avaianea. Independiente no es cualquier equipo. Claro. Llegar ahí, ¿no? Ahora, Jaime, jugar en municipal, en el equipo de Los Amores, de la familia Drago, ¿qué representa para ti? Han pasado, imagínate, casi 50 años de esa experiencia. Tu primera experiencia en el fútbol profesional con el equipo de La Franja, que hoy en día no está bien. ¿Qué representa para ti municipal? Bueno, primero, sentimentalmente, mucho cariño, muchos recuerdos. La gente que se acerca a hablarme de municipal es más personas de edad, ¿no? Correcto. Bueno, yo ya estoy de edad, pero son personas que... Mucho mayores. Que hay muchos mayores, ¿no? Que han ido a ver al municipal. Yo lo veo a municipal, un equipo más romántico en ese sentido. Recuerdan el buen fútbol, la academia, los tres gatitos, ¿no? Correcto. Vídez, cariño y papá. Tu papá. Y jugadores excepcionales, que antes hemos estado conversando, conversando como eran los Perales, Willy Fleming, José Carrasco, Carlos Bravo, Sodani. Sodani, claro. Heráclito Plagerez. Heráclito Plagerez. Y toda una promoción. Y después viene la promoción de Motorcito Guzmán. El Cholo. El Cholo Sotil, que ahí entra mi hermano. Ay, o Cárdenas Guerrero, Telmo de Piedra, o Bedraste. Imagínate. Manuel Medián. Manuelito Medián. Jaime Mosquera. Jaime Mosquera. Otro colega. Nemesio Mosquera. No, que el Cholo se la dejaba a todas. Y ellos anotaban. Y ellos anotaban, ¿no? José Luis Upuy, Blacamán. No, toda esa época yo le he vivido bastante. Y en esa época habían grandes equipos, como era el Defensor Arica, el Atlético Chalaco, Laú, Cristal, Alianza, con esa volante. Cristal, Pitín, Perico, Teófilo. Imagínate, ¿no? Lara. ¿Quién más era en el medio? Salguero, no sé si ya me acuerdo. Yo me estoy en... No, era Castillo, Barreto. Barreto, Lara, ¿no? Y Anueva, Larona, el muerto González, ¿no? Claro, exacto. Y Bailón, pues olvídate, Bailón. O sea, no lo agarraba nadie, ¿no? Perico hacía los goles. Cristal era Viña de Sousa, La Torre. Mediano también. Mediano, el cóndor Mediano, que saltaba. Yo no he visto saltar a alguien así. Ah, mira, ¿sí? Como el cóndor Mediano, por eso le decían el cóndor. Este, Baigorria, ¿no? Elías. Claro. Y adelante, ¿quién jugaba? El flaco Quesada, pues, ¿no? Olvídate. Miflin también jugó ahí. Exacto. Y Chale, ya, pues Chale. Ahora, lamentablemente, con el fallecimiento, ¿no? Se le recuerda mucho. Era, pues, con Cruzado, Correa, Lucho La Fuente, Chumpi, Nicolás Fuentes. Grandes jugadores que han tenido el fútbol peruano, ¿no, Jaime? Calatayut, Cachito, Muñante, por favor. Muñante era un... ¿Cómo, cómo? ¿A qué velocidad correría ahora Muñante? Con la preparación física que hay hoy en día, ¿no? Entonces, son equipos excepcionales. Gran fútbol de esa época. Muy, mucho fútbol. Y ahí estaba metido mañana, tarde y noche en el estadio, ¿no? Jaime, luego pasas a la U. ¿Cuándo llegas a la U? ¿8-1, 8-2? Llego a la U en el... 8-3. 8-1, 8-2, después de esta campaña municipal. Ya. Que ganamos. Claro. Que pasamos a la Copa Libertadores. Porque juegas Copa Libertadores. Con Melgar. Claro. Y los equipos paraguayos. Y Cerro Porteño, creo que sí. Ya, claro. O sea, tú llegas creo a 83 a la U. Exacto. Con Jorge Nicolini, que me jala. ¿Quién te...? ¿Cuál es el contacto? ¿Jorge Nicolini? Sí, Jorge es el contacto. Tú lo vas a través de Titín. Y me llaman y vamos a la Comercial Importadora. O a Nicolini Hermanos, que era ahí en la avenida de Argentina. Claro. Y ahí hacemos el convenio, pues, ¿no? El arreglo, ¿no? Yo me fui a probar suerte a Cali, al Deportivo Cali. Exacto. Ahí hay un paréntesis. Tú te vas a Cali y no llegas, ¿no? A concretar. Son dos meses y comparto equipo con Roberto Mosquera. Ah, mira. Ah, mira. Y hacemos los entrenamientos, pero lamentablemente se decidió, pues, por otro jugador, que creo que era Ruiz Díaz, Ruiz Díaz, no, Ruiz Moreno, Ruiz Moreno, que jugaba en la misma posición. Igual habían empresarios, habían representantes. Claro. Y de ahí, pues, Titín me llama y me dice, oye, ¿sabes qué? Vente para acá, porque Jorge quiere contratarte. Y lo había puesto, me había puesto como campaña para ser presidente en la U. De la U, claro. Era Miguel Pen y era el otro, ¿no? Eran los dos presidentes, ¿no? Ya. Y tú soñabas con jugar en la U. Bueno, sí, o sea, la U, pues, con el carisma que tiene, con la gran hinchada que tiene. Este, cuando uno entra, uno no piensa que puede haber tanta, tanta hinchada que te levanta, ¿no? Tanta hinchada que está pendiente de los resultados, ¿no? Especialmente los del clásico. Mucho más expectativa, mucho más emociones, más sentimientos, ¿no? Más pasión, se puede decir, ¿no? Y te vas dando cuenta a medida que van pasando los partidos, más responsabilidad, más profesionalismo. Te ubican por todo lado. Te reconocen por todo lado. Exacto. Y siempre decíamos, ¿no? Que es una frase que puedes estar a mitad de tabla, pero los clásicos los tienes que ganar. Tú tuviste grandes clásicos, ¿no? Claro, si ganabas los clásicos tenías dos, tres semanas tranquilo porque todo el mundo te saludaba y te felicitaba, ¿no? El equipo siempre tenía que estar de un cuarto de tabla para arriba, pues, ¿no? Ahora, tú cuando llegas, ¿estaba tu primo? A ver, cuando llegas... ¿Quiénes estaban? ¿Quiénes estaban? 8-3. Germán, siguió con Germán, que jugué dos. Estaba el gato Cuellar, el entrenador. ¿Y quiénes jugaban? Samuel, Freddy Ternero, Dufo, el mono Gastulo, Raúl García. Después llega Lucho Reina. Adelante estaba Cochoy, pues, Rey Muñoz. Estaba Persi. Persi Roja, claro. Después viene Loco Seminario, viene Antón, viene Hurtado, Caballero. ¿En el arco estaba Casuso? Es a Casuso, Jaime y Chaveta. Ah, Jaime, claro. Es un mix, te he dicho, un mix más o menos de todos los años que he estado compartiendo. Después llega Lucho Reina. El cachorro Gardela también. El cachorro Gardela, pues. Y rápido, tú te ambientaste a esa LAU, que era un equipo diferente a Municipal. Todos sabemos la trayectoria de LAU. Rápido, ¿caíste bien, como se dice? Sí, 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 caí bien. Bueno, Municipal, pues, entrenábamos en diferentes locaciones, ¿no? LAU estaba más organizado en el entrenamiento en el Lolo. Jugábamos los partidos contra los equipos chicos en el Lolo. Y tenía, pues, una estructura mejor, una gestión mejor, ¿no? Tú campeonas en el 85 y el 87, ¿no es cierto? Así es, así es. ¿Con cuál título te quedas? En el 85 estabas con Marcos Calderón, ¿no? Con Marcos Calderón. ¿Y el 87? Es este... ¿Oblitas? No, no, no. Hay uno que campeonamos, que es con Marcos Calderón. O el 85. Y Ramos Delgado. O sea, lo volviste a tener a Marcos Calderón, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Diferente, pues, con Juan Forero. Claro. Marcos. O sea, el que habla de Marcos Calderón te va a decir, no, es un entrenador exigente de acuerdo a su época, ¿no? Pero sabía, por eso te digo, la psicología que usaba Marcos sin haber estudiado nunca era directa al jugador de cómo presionarlo, cómo dejarlo, cómo hacerlo sentir mejor, cómo hacerlo sentir más, cómo te hacía ver cosas que tú decías, sí, efectivamente, soy así y tengo que darle más resultados al club. En la volante tú estabas con quién, más o menos con quién jugaste más. Bueno, con Lucho Reina. Correcto. ¿Fidel? Con Fidel Suárez, pues, por favor. Fidel Suárez, o sea, cuando había Bordearia, estábamos cómodos, yo me acuerdo que Caicos, que en paz descanse, por favor, le decía así, agarren a esos dos, agarra al gringo y agarra al zurdo, porque esos dos no saben si siempre me meten goles. Así dice Caicos. Sí, Caicos muy simpático antes del partido. Le decía, por favor, no me rematen. Decía, por favor, no rematen, no rematen, ¿no? Y se ha hecho goles, pues, Fidel con pelota parada, es espectacular, ¿no? Claro, claro. Los córneres, tiro libre de córneres. Y para mí un volante excepcional en el cual uno se podía ubicar bien y que te ubicaba bien era Lucho Reina. Ah, Lucho. Lucho, sí. Ya. Todas las pelotas las ganabas y siempre te la entregaba bien. Y después se jugó poco, bueno, en esa misma posición, con el Puma. Con el Puma, claro. Son características diferentes, pero el Puma estaba más joven, ¿no? Y después con la U, pues, olvídate, levantar la cabeza y tenerlo a Rey Muñoz por la derecha, a Oblita por la izquierda, en el medio a Persi. Imagínate. O al Loco Seminario, ¿no? Claro. O sea... Eran, pues, olvídate. Pues siempre tenías la posibilidad de levantar la cabeza y tirarla. Y Rey Muñoz bien, ¿no? No, Rey Muñoz. Rey Muñoz, el día que jugaba bien, no necesitábamos jugar bien nosotros. Porque tú puedes ser un jugador que tienes una buena tarde, pero tienes que llevar al equipo. Rey Muñoz, cuando jugaba bien, lo llevaba solito, solito. Él venía así, así se movía, llevaba la red, la sacaba y el gol de la U. ¿Y ustedes estaban tranquilos? Sí, pues, tranquilos. Ahora, hay un partido, un clásico, donde le voltean el partido y tú anotas el gol, ¿no es cierto? Sí, ese es un clásico que he pasado a la historia de la U porque tengo la suerte de hacer el tercer gol. Exacto. Y lo volteamos en 18 minutos al nuestro clásico rival. Claro, iban 2-0, estadio nacional, segundo tiempo, y se pensó que Alianza... Ya, Iván. Hay gente, esas son anécdotas que las puedo contar, hay gente que ya se había retirado del estadio. Ah, mira. Y cuando van caminando escuchan gol, pero bueno, había pues mitad hinchada de Alianza y mitad hinchada de la U y todos pensaban, bueno, ya nos hicieron otro gol, chau. Pero cuando llegan, porque no había celular, solo había el radio. Exacto, el radio, y escuchaban a Pocho. Exacto, y prendieron el radio en su auto y la U va a 2-1 y ya está 2-2. Y hoy día hay gente que ha cerrado su auto y se ha regresado corriendo al estadio por la famosa... Segundía. Segundía, pues que abrían las puertas, ¿no? Y el gol, pues, es en tres, creo que en 15 minutos, 18 minutos, le volteamos el partido, ¿no? ¿Recuerdas cómo fue el gol, tu gol? Sí, es un córner de Fidel Suárez por el córner, la esquina de Oriente con Norte, y la pelota viene y cae en el segundo palo. Ya. Y Caico, Caico, ah, se quería salir, pero pateaba tan espectacular que la pelota baja choca en el palo y el rebote viene en el medio de Bustamante y Farfán, que en paz descanse. Pechito, los dos. Pechito, los dos. Y me iba al medio y digo, ¿qué hago? O sea, en ese momento tienes que tener la solución. Rápido, tienes que pensar. Dije, si la puedo parar de pecho, de muslo, me van a caer los dos. Y lo único que hice es con esta parte de la cabeza, medio con oreja. La tiré para el otro lado y salió al otro lado. Chocó en el palo y se comenzó a meter y ya, pues ese fue el 3-2. ¿Con quién te abrazaste o cómo fue la celebración? El que primero quedó fue Lucho Reina. Al Lucho. Al Lucho. Y después fuimos a Oriente, porque ahí estaba la barra de Oriente, ¿no? Claro. Norte se estaba recién creando, ¿no? Claro. Y Marco dice que lo gritó a... Sí, Marco. O perdón, Fidel Suárez, que lo había estado gritando, le volvió la grita. Esas son las partes, pues, ¿no? Marcos tenía, ¿para qué me dices si vas a jugar bien si has jugado mal? Ahora, ahora es tu momento. Entonces, medio que te picaba, te hincaba el partido, pero en el momento justo, en el camarín, subiendo por el túnel, ¿no? O te agarraba en la cancha y te decía, ven, ¿te acuerdas todo lo que me dices en los entrenamientos? Ahora demuéstralo. Tienes la oportunidad. Entonces, y era muy gracioso. Y cuando había resultados a Ford, también lo reconocía. Se te acercaba y te lo reconocía. Por eso, Marco Calderón, por algo, no tiene, pues, tres de copas. Claro. ¿Fue el mejor clásico donde actuaste tú? Hay un clásico en que, por emoción y por cómo transcurrir el partido, yo creo que sí. Por eso es un gol histórico. Pero un buen gol es un clásico en el Estadio Nacional que le ganamos 2-0 a Alianza. ¿En el Nacional? En el Nacional. Ya. Y hay un, yo lo agarro por la derecha, o sea, el Leo Rojas y Cochoy pica. Ya. Pero Percy, pues, que era más vivo para el juego. Percy, claro. Y yo estoy así, veo de reojo que va por allá y se cierra Farfán que estaba para el centro y no me acuerdo el marcador izquierdo que había en Alianza. Y lo veo a Percy que pica y yo hago que se lo voy a pasar a Cochoy, pero la tiro por encima de Farfán y de Agustamante. No me acuerdo quién es el Nacional. Y se lo dejo solo a Percy, sale Caico y Percy se la toca por un costadito, ¿no? Ese fue el 1-0. Y después de 15, 20 minutos en el mismo arco, hay un tiro libre. Ya. Yo pico y Percy me la baja con la cabeza así y me la deja con bote, pues. Y le pego así y lo clavo a Caico arriba a la derecha y ese fue el 2-0. Para mí la estructura del gol es mejor. Mejor, correcto. Pero el otro históricamente es mejor correcto. Por emoción, por la pasión, porque voltearon el partido, ¿no es cierto? Así como hay goles, creo que en el último minuto, uno de Roberto Martínez. Correcto, exacto. Y ahora este último, pues, que se hace el gol en Matute, ¿no? En Matute, exacto. Calcaterra puede ser o es el mal. Sí, sí. Sí, que ya lo liquida. Exacto, el 2-0. El 2-0 lo liquida, ¿no? Claro, claro. Son goles históricos en los clásicos, ¿no? Ahora, Jaime, bueno... Y el gol del loco seminario, perdón. Ah, el loco. Ese es más artístico. En el Estadio Nacional, claro. Es más artístico porque todo va por arriba, ¿no? Todo va tac, 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 ¿no? Claro. Ahora, antes que continúe con tu carrera, Jaime, ¿duelo con algún volante, no solamente del clásico, sino del fútbol peruano, por esos tiempos donde tú decías, este va a marcar fuerte, este me da mucho cariño? Más o menos, ¿quién recuerdas? Bueno, siempre me jugaban fuerte, siempre, ah, ahí está la rubia, la gringa, bueno, pero ya estaba acostumbrado a esas cosas, ¿no? Claro. Pero yo creo que de acuerdo a mi tipo de juego, yo era, tocaba y salía, tocaba y salía, ¿no? Entonces, no encaraba mucho, como hay otros jugadores que encaraban, ¿no? Entonces, iban a reventarlos, ¿no? Entonces, para mí, sí, sí me han metido patadas, pero lo mío era recepcionar, mirar, tratar el pase largo al costado, ir al otro lado a recibirla, ¿no? Claro. ¿Quiénes, pues? No, habían, pues, habían volantes que sí metían taba, pues, pero en especial uno que me salía a marcar, no, aparte que si me salía a marcar, yo ya me iba para el lado contrario, entonces, pero Lucho Reina me ayudaba muchísimo en eso. ¿Al Lucho? Sí, sí, sí. Ah, mira, mira. O sea, tengo mucho aprecio como amigo y como jugador. O sea, buen complemento contigo. Sí, total. El cachorro de Arreira también. El cachorro, tremendo temperamental, ¿ah? Exacto. Ahora te hablo otro par de jugadores que si lo escuchan esa buena hora, que lo me hizo Vázquez, que eran, pues, Cedric y Cristian Guerrero, Guerrero, pero ¿qué pasa? Cuando regresaban, te armaban de atrás, contra la derecha. Entonces, le facilitabas a ellos la marca en encimar y a uno antes que reciban la pelota. Entonces, jugadores que te ordenan atrás es muy importante para un 8, para un 10. Ahora, tú fuiste goleador del campeonato. ¿Tus goles más o menos de cómo eran? ¿Tiro libre, penal, de jugada? Ahora, ¿cómo fueron tus goles? Bueno, agarré una racha de que Pati que hace 34 penales en la U en toda la carrera. Ah, mira. Hice los 33. Y en esa época era Freddy Ravello, pues. El que anotaba bastante. El especialista. Un poco más de edad, ¿no? Claro. Pero casi todos fueron, este, fuera del área. Ah, mira. Casi todos eran fuera del área y en primera, ¿no? Claro, claro. En tiro libre también era mejor que me la tiren corredita y yo pasársela por encima, ¿no? Figuier, sí. Por eso siempre lo menciona Figuier. El Figuier con pelota parada era bárbaro. Un trome, ¿no? Sí, sí. Luego de la U, ¿pasas a Ecuador? Sí, paso a Ecuador. A Laucas, ¿no? A Laucas, que me voy con Roberto Mosquera. Ahí también salgo goleador del equipo. Correcto. ¿Qué tal te fue? Bien. Bueno, en Quito. Había un jugador berrueta que era rubio, pero eran características diferentes. Y me comenzaron a llegar, a decir, ahí llegó el nuevo berrueta. Ya. Pero bueno, en bienes generales me fui bien. Estuve, creo que fue 87 o 88. 88, creo que fue. Sí, de ahí regreso acá. ¿Y te vas a San Agustín? A San Agustín con mi gran entrenador, amigo, carismático Roberto Chale, que ahora que en paz descanse. Y de ahí me voy a Venezuela a jugar por el Deportivo Italia, donde Venezuela estaba en mejor situación. Pero en San Agustín, ¿con quién juegas? ¿Quiénes estaban? ¿Estaba Chirinos, creo, o no? A ver, te voy a decir, Yupanqui. Ah, Martín. Bueno, Ternero, Chirinos, Barreda, Jauri, creo que había un volante que era un chato, que jugaba muy bien. Jaime Edvarte. Jaime Edvarte. Jaime Edvarte. Estaba ahí, claro. El burrito Siani. Pajuelo. Pajuelo era, ves, ya yo me equivoco. Pajuelo, un gran jugador. Esos jugadores que no se le ve. Exacto. Esos que no se le ve, pero que son los que hacen todos. Los me hizo Vázquez. Los me hizo Cedric, claro. Montoya. Montoya. Adelante Cajat, un Cajat muy fuerte que le diríamos al. Quien estaba entrenador, ese era Zacarías y después Roberto, con Roberto Chalek. ¿Qué tal te fue esa temporada? Muy bien, muy bien. Hicimos una buena campaña. Previo a esta, anteriormente en San Agustín había entrado Roberto Martínez y Chemo. Correcto. Y ese año es el que ellos dos se van a la U. A la U, ¿no es cierto? Sí. O sea, tú con ellos no alcanzas a jugar en la U. No, no, no. Con el Puma sí, ¿no es cierto? No, y con el Puma y con Puchungo. Con Puchungo también, ¿verdad? Y con Piticlín. Con Piticlín. ¿Qué tal Piticlín? Con Piticlín Palacio, sí. ¿Qué tal Piticlín? Bien, buen amigo, buen jugador. Era un trome, era muy hábil. Era muy hábil para pasar la pelota, para demarcarse y para recibir y para dejarte la bandeja para que remates al asco. Imagínate, ¿no? Ahora, luego es Agustín, viajas otra vez al exterior, me dices a Venezuela. A Venezuela, al Deportivo Italia. ¿Y cómo así llegas al Deportivo Italia? Llego, no, me hace acá un contacto, viene un señor que tenía una empresa de tomates, Estacholi se apedía, y dijo, no, yo quiero a ese rubio que ha jugado en San Agustín para el Deportivo Italia, y me contrató, bueno, el pago, la remuneración fue un poco más alta de lo que pagaban en Lima, pero bueno, fue una buena experiencia, ¿no? Tenían su club particular, el entrenador era un brasilero que había estudiado en Alemania, y también llegó Jaime Duarte, que pasamos ahí unos buenos momentos. Ah, jugaste al lado de Jaime. Sí, sí, sí. Pero el fútbol venezolano en ese tiempo era muy incipiente, me parece, ¿no? Sí, recién estaba saliendo, ¿no? Estaban trabajando mucho en divisiones menores. Ya. ¿Y qué era? El Deportivo Caracas, pues, no, me pasé por todo, por todo, este... Venezuela. Venezuela, portuguesa, había, todo, todo, todo Venezuela nos paseamos, ¿no? Hicimos una buena campaña, y ahí volví a salir goleador del equipo. Ah, mira, también, igual que en Ecuador, y bueno, en la U también, ¿no es cierto? Sí. Luego regresas a dónde? No, de ahí regreso acá, y paso creo que otra vez a San Agustín. Ya, claro, sí, sí. Y de ahí ya me, ya me, este... Pero de ahí te vas al Boix, creo. Correcto, que me llamas Beto Levy. ¿Cómo sí? ¿Eso fue qué, 90, 89, 90? Por ahí debe ser, 90. ¿Y a qué pasó? No, porque era un equipo bien bravo, pues, ¿no? ¿Quién te llamas, Beto Levy? Sí, Jacinto Rodríguez y Chaveta. Correcto. La defensa era ir Pato Delgado, Dufo, Perleche, el hermano de Percy Olivares. ¿Pedro Clavón? Sí. Adelante está, imagínate ese trigo de volantes, era Cuquín. Cuquín. Ya. El Ramón Anchice y Charum. Imagínate los tres, o sea, eso no los podías agarrar ni afuera ni adentro de la cancha, ¿no? Te imaginas. Y estaba Tedini, París, Carti. Ya. Este, el entrenador era Manuel Mayorga. Eso, ¿verdad? Se ha sido 91, 92, creo. Con Beto, pues, ¿no? Claro. Con Beto. Con Beto. Y nada, los acompañé, los acompañé, jugué muy poco. Ah, ¿no jugaste mucho? No, no, jugué muy poco, pero allá hay un partido final que juega Pilsen. Ya. Como Boys, porque era el Callao, la fábrica. Exacto. Contra Cristal, Sporting Guitar contra Cristal, ¿no? Ya. Y eran tres partidos. Hay un partido que tenemos que empatar y nosotros pasábamos a la Copa Libertadores y nos gana Cristal. Ah, mira. Si no me equivoco, era el gol de, el gol hizo Antón, creo. Ya, el artista. El artista. Ya. Y después había un partido definitorio, ¿no? Hubieron dos partidos. Y tuvimos que jugar y, bueno, perdimos. Pues, como Boys, perdimos. No, no pasamos a la Copa Libertadores porque era la definición de la Copa Libertadores. ¿Qué año habrá sido? Pues, 9-1, 9-2. Había que googlearlo un poco para ver en qué año fue. ¿Qué tal jugar con Cuquín? No, Cuquín un lote, pues, tremendo, ¿no? O sea, era una zurda espectacular. Se movía, pelota parada, muy bien. Tenía, tenía una visión perfecta. Este Ramón Anchisi también venía. Ramón Anchisi, tremendo, ¿no? Y a salir por la derecha y te la dejaba corrida, característica diferente. Y Charón, trotón, ¿no? Caderón. Exacto. Tocaba y si la agarraba cómoda la metía, ¿no? Jacinto Rodríguez también fue espectacular. París, que cuando le metía la pelota larga, lo había. Corría, ¿no? Corría, sí. Ahora, esa volante era muy pesada en términos de jugadores muy activos, como se dice, ¿no? ¿Tú ahí, normal, caíste bien? Bueno, tú ya tenías experiencia, Jaime, ¿no? O sea, cuando vivía el boys, creo, ¿qué vas a hacer en el boys? Y me decían, bueno, pues, ya. ¿No te sentiste extraño? No, no, no me sentía. Aparte que el preparador físico era Castelo. Correcto. Que había trabajado en la U, creo. Que había trabajado en la U, entonces me hizo trabajar bien. Bien, íbamos al termo Carvajo a... A entrenar. A entrenar, las concentraciones eran en Miraflores. Beto Levy, pues, un gran empresario, una gran persona. Él le daba el gusto al jugador. Si oía, ganan ahí esto. Y si ganan ahora, pero le decían, Ramón, pero Beto, ¿y cuándo lo vas a pagar? Terminando el partido, terminando el partido. Y como tú me estás presionando, le decía, si haces tú un gol, te vas a pasar por hogar y te llevas una refrigeradora. Ah, mira, te incentivaba, te motivaba. Te incentivaba, pues, ¿no? Beto, Beto por eso, pero era un gran dirigente, ¿no? Fue boys, pues, a muerte, a corazón. Me estaba olvidando, las concentraciones de la U, ¿eran en Elólo Fernández en ese tiempo? Sí, sí. ¿Qué tal eran las concentraciones? Bueno, si tú, si yo me acuerdo, pues, eran desastrosas. Eran la mejor de esa época, pero... ¿Comparación de ahora? No, comparación de ahora son cinco estrellas, los de ahí duermen en unos cuartos espectaculares. Allá, Chaveta tenía que llevar un poco de polvo blanco, anticucaracha, porque si no, terminaba durmiendo con todas las cucarachas por acá. ¿Quién, Chavarribas? Sí, con Chaveta, ahí compartíamos el cuarto, ¿no? Ya, ¿y tú te acomodaste? Sí, pues, sí, claro. La posa de agua era, ¿no? Tenían que calentarla, se acababa el gas o se acababa la eléctrica. Y tenía que traerla de la cocina del agua hervida, con el Pedro Montesco, o sea, todo adecuándose a una modernidad, pero de acuerdo a la situación actual, ¿no? Y eso era, pues, ahí cuadrábamos y después a los clásicos íbamos en nuestros autos. Ah, mira, ¿sí? O sea, no había un bus que traglaba todo. Ahí te estacionabas al costado de la iglesia. Correcto, sí, sí. Entonces llegaba la alianza, llegaba la luz de la U y listo. Después ya comenzamos a ir en bus, pero tranquilo, ¿no? Entrabas por la puerta 4, entrabas por la puerta de la puerta de sur, ¿no? Y este, pero era un momento de fútbol, de tranquilidad, que se reconocían los triunfos y reconocían las derrotas, ¿no? Y me da la impresión que, a pesar de las carencias, había mucha armonía entre el grupo, había mucho compañerismo. ¿Me da la impresión, Jaime? Total, total. En lo que yo he vivido, sí, total. Bueno, o yo, de repente, yo estaba pensando en ir a jugar fútbol y en ganar el partido, ¿no? En hacer un buen desempeño, en tratar de hacer un gol para que gane la U. Ahora, bueno, pues, no con la intención de ir a faulear a Arín o que ahí lo va a marcar. Exacto. Ah, ¿no? Yo iba con una expectativa de hacer mi mejor jugador para conseguir el resultado, ¿no? Claro. Antes de pasar al tema de selección, porque tú jugaste un juvenil, ¿terminas después del boys en el out-tenis, me parece? Sí, regresamos en el out-tenis con Miguel, con Miguel Pérez y con Germán. Ah, mira, ¿cómo así? Porque él nos llama y nos dice, pues, para jugar. ¿En segunda división? En segunda división. ¿De ahí? Y, este, bueno, íbamos, jugamos, pues, compartimos ahí momentos, regresamos a San Martín. Ya. La segunda era, era, las canchas eran un poco mejor, ya estaba mejor organizado, el estadio de San Martín estaba mejor, pero había cosas que, jugando en el out-tenis tenías una cancha fija de entrenamiento. Correcto. Que otros equipos de primero no las tenían, ¿no? Y Don Miguel, pues, hizo unas tribunas, porque la intención era ver si el out-tenis podía jugar ahí en segunda, pero creo que te exigían como una, como un lineamiento, un requisito de que tenía que haber más de 3.000 o 4.000 espectadores, ¿no? Exacto. Que eso era lo que, bueno, San Martín ahora entra en gran mano. Exacto. Y compartíamos mucho, mucho, pues, ahí fútbol. Sacarías era el entrenador. Lucho, sacaría. Lucho, sacaría. Que en paz descanse también, Luchito. Claro. Ahí terminas tu... Ahí termino, pues, ¿no? Entonces, y de ahí, este, viene el cura del colegio, el hermano Marc, mi querido hermano Marc, que era mi segundo papá, y me dice, no, tú tienes que venir acá al colegio, me dice, a entrenar fútbol, y estoy acá hace 34 años, ¿no? O sea, acá en el colegio de Santa María, o sea, te llama el cura y te quedas acá. Y me quedo, hace 34 años. Pero hubo oportunidad de ser técnico de equipo de segunda. Estaba acá, sí, en la Peña Sporting. ¿Y qué tal? Eh, clasificó el, ya no me acuerdo cuál era el nombre, en una época que subían, que subían dos, antes que subían dos, llegamos terceros. Y cuando tenía que subir uno, llegamos segundo. Era la Peña Sporting. El otro equipo, no me acuerdo, era, lo llevaba un suizo, un suizo. Ya. Pero tampoco. ¿El Olímpico? El Olímpico, sí. Claro. De Bruno Sigle, creo. Exacto. Pero pasó, o sea, tú pasabas a jugar la otra etapa, no era que subías directo. Ah, no, no. Ay, 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 ay. Y después ha ido más, ¿no es cierto? Pero ya iban cambiando las normas. Digo, después ha ido más. No, de ahí ya no, ya. Has tenido, me imagino, ofertas, pero no. Sí, son ofertas que, pero vine acá, estás más joven, tenía 34, 35 años. Este, se me abrió esta posibilidad de trabajar acá y me dediqué a hacer eventos, eventos deportivos. Ahí metí el Fútbol Net. Fútbol Net, Fuxal, creo que hiciste ese evento, ¿no? Fútbol Playa también. Exacto. Todas esas cosas, ¿no? Que tuvo bastantes resultados más en el Fútbol Playa. Claro. Jaime, bueno, tú pasas por la selección. Tú juegas un juvenil, ¿no? Un sado americano, ¿no? ¿7-9 me parece o 7-7? Sí, ese es Juventud de Oro, en 1979, Montevideo. Que campeón argentina. Que campeón argentina. Con Marahona. Estamos contra Argentina. Y Marahona nos mete cuatro. Ah, mira, ¿sí? Ese equipo salió campeón en Rusia. Ya. ¿El técnico era Marco? No, era José Charela. José Pepe Charela, claro. ¿Y cómo fue esa participación tuya en tu primera vez? Bien, bien, bien. Tengo la suerte, tengo un gráfico, ya está todo amarillo, ya, que dice Menotti. Bueno, en Perú, este... ¿El rubio, creo? Exacto. Se basa sobre la distribución y el juego de un rubio. Entonces, como diciendo, pues, que Perú había que marcarlo a él o encimarlo porque era el jugador que más destacaba, ¿no? Entonces, olvídate que diga eso Menotti. Exacto. Y después, este... Salgo en el equipo ideal, ¿no? Ya. Lo tengo en el comercio. Creo que me acuerdo de estar amarillo, ya. Ah, mira, ¿en la primera fase? Sí, con Rubén Paz, con Maradona. Ah, mira. No, de todo el campeonato. Ah, de todo el campeonato. De todo el campeonato. Ya. ¿Ahí estabas en el municipal o estabas en la Utenis? Siete, no, estaba en el municipal. En el municipal. Sí, ya. Y ese duelo con Maradona y Perú, que normalmente cuatro, complicado, ¿no? No, no, ese, ese, este, sale Pepe Charela y Pedro Chinchay, Vargas, este, Hurtado, Pedro Belver, Bazán, Elmudo Gutiérrez, Reinaldo Costa, Dardo Acuña, Luis Varte. Ya. Todos esos compartimos y le dicen, tienes que encimarlo a Maradona, ¿no? Bueno, pero encimarlo, entonces eso le deben decir todos los técnicos, ¿no? Exacto. Encimarlo a Maradona. Entonces, y teníamos una jugada preparada en el medio que sacábamos, teníamos que darle el play a Argentina para nosotros tomar la iniciativa. Entonces, el sorteo, si lo ganábamos, cogíamos cancho, no el saque inicial. Correcto. Y, este, viene Maradona, no sé con quién se para adelante. Entonces, ya, 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 se habían adelantado. Entonces, se la tocan a Maradona, Maradona la para, se voltea como para entregarla atrás a sus compañeros. Ya. Como para un rebote y los dos, los dos de los extremos pican, que a veces lo hacen ahora, ¿no? Ya. Van para adelante y Maradona hace así que va a pasar y se tira un taco él mismo. Uy. Voltea y pasa al Varte, paso yo, pasamos cinco. De un solo media vuelta en, 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 nos deja parado. Hace, hace un pase, la recibe, se quiebra, va por la izquierda, mete un gol. Un fenómeno, ¿no? No, era otro lote, pues. Claro. Imagínate ahí la máquina de Maradona, ¿cómo estaría, pues, la potencia al cien por ciento, pues, joven, pues, ¿no? En el 81, cuando viene un amistoso, lo llegas a ver, ¿no? Sí, esa es una anécdota que siempre, este, que sale porque él declara en última hora, que le dice qué jugadores peruanos le gusta, y dice Héctor y Teófilo Cudías. Correcto. Y después le dice, algún jugador joven, y él no se acuerda el nombre, dice, un rubio que jugaba. En Sudamericano. En Sudamericano. Ya. Motivo de eso, me llamo Última Hora y hacemos una nota de. Una producción. Una producción en el Sheraton. Ya. Y él, yo le digo, tengo una camiseta, este, para ti. Me dice, ya, entonces, vente en la noche, yo te invito a cenar. Ya. En el Sheraton. En el Sheraton. Y me siento con su papá. Con su papá, que viajaba. Claro, recto. Le doy la camiseta. Me dice, bien, ya, no te preocupes, tranquilo. Entonces le digo, bueno, ya nos vamos. No, este, me han invitado a Blanco y Rojo, una discoteca que quedaba en Camino Real, ya abajo. Ya, ¿y? Ah, le digo, ya pues, ya pasate, pasate, nene, por ahí. Que me dijo, ya, pues, me paso por ahí. Y cuando entramos, él comienza a bailar, pues, esto es. ¿Solo? Sí, no, que aquí solo. El grupo. Es lo que se dan cuenta ya. Ya. Y la gente comienza a decir, oye, ahí está Diego, o este es Diego, este no, este no, Maradona. Sí, sí, que no. Y ya comienza a bailar y ya, hago un polo a rayas. Ya. Y ya, pues, y él viene y ya hace su jugada. Ya. Y me dice, che, Colorado, chao, me voy y se va abrazado ya. Hace su cosa. Hace su jugada de ahí ya, no. Pero esa es la anécdota que siempre cuento, pero él tuvo el gesto primero de... No, tremendo gesto, claro, claro. Misionarme. Segundo, de invitarme a comer al chíveratón. Y luego a bailar. Y luego me dijo, nos encontramos allá, pues, ¿qué pienso? De repente por ahí, pues, decía, me quedo con él, movilidad, no sé, pero ya se lo llevaron, pues. Claro, claro. ¿No lo volviste a ver? No, no, de ahí ya no lo volví a ver, ya no lo volví a ver. Luego de esa selección juvenil, ¿todavía estuviste en el 8-3, en la selección mayor? ¿O no? A ver, Marcos Calderón era el entrenador y todas las preselecciones previas al Mundial de España 82. Ya. Estuvimos. Ahí es donde jugamos la Copa Libertadores con Municipal. Correcto, exacto. ¿No? Con los equipos paraguayos. Con los equipos paraguayos. Entonces, después de una gira que vamos a Hong Kong, Ya. ¿Risto? Después regresamos, jugamos, creo que en Nueva York. De ahí jugamos en Monterrey. Llegamos acá y a Marcos Calderón le llega una propuesta para jugar en el Monterrey. Ya. Y renuncia a la selección. Claro, 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 claro. Y aparece Tim, ¿no? Ya. Entonces Tim dice, bueno, voy a seguir con los jugadores, comienza a convocar, comienza a convocar y no me, o sea, no logra convocarme a ninguna preselección para los partidos previos. Pero sin embargo, este, para la lista final que eran... Cuarenta. Treinta y tres eran. Ah, treinta y tres. No es como ahora que van... Sí, van mucho más. Sí, estoy en la lista final de España. Ya. De ochenta y dos. Y bueno, y el comentario era, este... ¿Dónde iba a entrar pues en esa selección? Sí, pues. O sea, si tú, yo te... Ahoritita, sí, rápido, una edición de los ocho volantes. Reina con Velázquez. Correcto. Germán. Germán, ¿verdad? Uribe. Cueto. Teófilo. Ya pues tienes ocho. O sea, en el sitio... Exacto. Y el flaco, el flaco Malásquez, a veces lo ponían de puntero mentiroso que es la misma chapa o la misma que le pusieron a Germán. Exacto, también, claro. Era imposible entrar en un equipo pues a uno, era imposible entrar, ¿no? Y después, pues adelante, en un momento fue Barbadío Muñante, y en otro momento fue Roberto Mosquera y Muñante o Barbadío, no me acuerdo. Después tenías a La Rosa, a Guillermo, a Franco. A Franco Navarro, claro. Percy. Percy también, pues, ¿no? El Ciego. Exacto. Y atrás tenías a Jaime Duarte, Chumpi, Salguero, Manso, el Panadero Díaz, Cucurucho, ¿no? El Loco Ramón y Caico. No sé quién, no sé si me estoy olvidando de algo, pero esos fueron los 22, 23 que viajaron. O Torino Sartor, creo que era el tercer arquero. Claro, y se quedaron, bueno, Chochera Castillo, Caballero, Seminario, ¿no? Yo estaba en esa lista. En esa lista, claro, que se quedan. Sí, Irinos también, claro. En esa lista que no es... Iban 23, creo que iban 3 arqueros y 20 jugadores, pues, o sea, 2 por puesto. Claro. Y salían 5 suplentes. Salían 5 suplentes, claro. Ahora salen los 11, creo que salen todos, o sea, 3 arqueros salen, o sea, salen 2 arqueros de suplentes. Hay mucho mayor oportunidad, como se dice, ¿no es cierto? Y ahora llevan equipo sparring, ¿no? O sea, llevan a una sub-17, sub-18 para que se muevan. Bueno, es que han cambiado, pues, le han cambiado las cosas en el fútbol muchísimo, ¿no? Jaime, vamos finalizando un técnico que te marcó. Bueno, mira, un concepto del técnico es, ¿cuál es el mejor técnico? Y te pone siempre titular. Ya. ¿Correcto? Correcto. Puede venir Guardiola acá al Santa María o puede ir a la U y no te pone titular, no tú haces Guardiola más o menos, ¿no? Ya. Como jugador, los que me pusieron y me dieron confianza, José Ramos del Vago. El argentino, ¿no? ¿Verdad, no? Exacto, sí. Marcos Calderón, ¿no? Roberto cuando estaba en... San Agustín. En San Agustín, ¿no? Bueno, y mi viejo. Tu viejo, de todas maneras, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Bueno, Jaime, mil muchas gracias. Tuvimos más de 50 minutos conversando de lo que nos gusta, ¿no? Que es el fútbol. Algunas buenas anécdotas tuyas, tu experiencia. Y bueno, Jaime Drago estuvo en el centenario, como que estuviste, diablo. Palabras finales para la U y este es su año de centenario. Donde estuviste, en el Monumental, por cierto. Sí, bueno, quiero aprovechar, son los dos equipos de mi vida, ¿no? Municipal yo crezco, tengo muchos recuerdos de Municipal, yo quiero muchísimo a Municipal. La sangre es roja y es la franja roja. Toda la familia está vinculada. Mi papá creció ahí. Y los mejores momentos que he podido pasar es con un universitario. Donde lograste tus títulos. Definitivamente, títulos, imagen, gente que te seguía, hinchada, 60 mil personas gritando, goles emocionantes, buenos jugadores, grandes técnicos, ¿no? Entonces, lo recuerdo con mucho cariño y también quiero aprovechar para felicitar a toda esta gestión que están haciendo actualmente. La U ha tenido un crecimiento bárbaro. La asistencia a los estadios. Este tipo de eventos que te hacen sentir más familiar. Hay una unidad crema, se puede decir. Una familia crema que va constantemente a apoyarnos. Y por los 100 años, espectacular, me invitaron a participar. Un show espectacular. Y todo eso ha venido acompañado de buenos resultados, que es lo más importante, ¿no? Ok, gracias Jaime. Estuvimos con Jaime Drago, el Diablo. Hijo de Tito Drago, pero él se formó su propio camino. Empezando en el Deportivo Municipal y logrando en la U dos títulos importantes. El 85 y el 87. Y además fue campeón, perdón, además fue goleador del fútbol perlubano en los años 80. Gracias Jaime. Gracias a ti, Juan Carlos.